¡Suscríbete! ¡Captura! ¡Y se acabó el juego! ¡Ganó México! ¡México está en el Clásico Mundial 2017 de Major League Baseball! ¡Para marzo del próximo año! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! Saca un tercio Oliver Pérez y aunque no alcanza salvamento El hombre una vez más demuestra su categoría de Grandes Ligas Salen los peloteros del Lagado a celebrar Un gran momento para esta eliminatoria que pone a México por cuarto año De Clásico Mundial en forma consecutiva Participando 2006, 2009, 2013 Y están dentro del 2014, 2017 Tras cuatro años de espera ¡Felicidades Edgar González de Mana y Hermay Brito! Los coaches del cuerpo técnico La Federación Mexicana del Béisbol Los peloteros México-Norteamericanos Los grandes ligas El talento de México Los peloteros de la Liga Mexicana del Pacífico De la Liga Mexicana de Verano Un gran equipo Que ha logrado pasar sobre Nicaragua Sobre República Checa Y sobre un equipo de Alemania Que no alcanzó a enfrentar Pero que no tuvieron necesidad Porque México termina invicto La competencia de este preclásico Levanto Júpiter de la Liga Mexicana del Amor Los grandes ligas del Amor Ellos de la Liga Mexicana del Amor Que no alcanzó a enfrentar Que se toque la Liga Mexicana del Amor No alcanzó a enfrentar Los grandes ligas de la Liga Mexicana del Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.